Evangelio y lecturas del día de hoy, sábado 2 de noviembre del 2024 Señor, creemos en la resurrección y en la vida eterna, te pedimos por nuestros difuntos, que gocen de ti eternamente. Primera lectura Lectura del libro de Job Respondió Job a sus amigos, ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi Redentor, y que al final se alzará sobre el polvo, después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios, yo mismo lo veré, y no otro, mis propios ojos lo verán. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones, mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Todo el que cree en Él tiene vida eterna Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde Y, a la media tarde, Jesús clamó con voz potente Él oí, Él oí, la masa bactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían Está llamando a Elías Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo Veamos si viene Elías a bajarlo Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo Realmente este hombre era Hijo de Dios Pasado el sábado, María Magdalena, María, la de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro Y se decían unas a otras ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco Y se asustaron Él les dijo No se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el Crucificado, no está aquí, ha resucitado Vean el sitio donde lo pusieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A la luz de la Pascua de Jesús, el panorama de la vida y de la muerte cambian radicalmente La muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de la vida verdadera Quienes vivieron como Dios quería entrarán de inmediato en el gozo eterno de Dios Si están preparados para ello, los que aún no lo estén entrarán en una fase de purificación Que los preparará para esta dicha sin fin Hoy, la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos y ora por ellos La fe en la comunión de los santos Nos lleva a orar por estos hermanos que nos han precedido en la fe y duermen el sueño de la paz El sacrificio eucarístico y la oración de la comunidad les permitirá disfrutar pronto de las alegrías eternas En un acto de exquisita caridad, cada uno recuerde a sus seres queridos fallecidos Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María Te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo Los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón La salvación de las almas, por la conversión de los pecadores La reparación de los pecados Por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos Por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración Amén Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Por madre y reina mía Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas Presentes y futuras Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí Y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén 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 Amén